¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...quien denunció presuntamente que fuerzas estatales de seguridad pública estuvieron haciendo o estuvieron intentando llevarse urnas del municipio de Apacel Alto, mientras que en Tarimoro también denunció que tres personas morenistas fueron detenidas por la corporación local sin ningún motivo aparente. Escuchemos lo que dijo Alma Alcaraz hace unos instantes. Sin embargo, sí estamos preocupados y eso hay que decirlo porque en Apacel Alto, en Apacel Alto la candidata nos ha reportado que la FESPE y policías municipales vestidos de civiles están levantando casillas, están llevándose a su gente, están queriendo reventar la elección en el municipio de Apacel Alto. Ya se habló con las autoridades federales, están por entrar ya las autoridades federales, sino es que ya entraron. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos confianza de que ese operativo que se está realizando por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal de Apacel Alto se ha detenido por las autoridades. Y bueno, quienes también salieron a hacer un pronunciamiento fueron dirigentes de dos de los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Eduardo López Mares del PAN y Saltil Ábalos del PRD, quienes señalaron que han registrado o habían registrado hasta hace algunos momentos 56 incidencias durante este proceso electoral, además de 25 casos concretamente con retraso de apertura de casillas. Escuchemos el pronunciamiento que hicieron estos dos dirigentes hace unos instantes. Nosotros seguimos todavía trabajando. Nosotros tenemos reportadas 54 incidencias aproximadamente, incidencias en donde prácticamente estaban en su gran mayoría, por lo que decía ya Saltil, que es por la tardanza en la apertura de las casillas. Esto es normal, es normal porque al final de cuentas se tratan de ciudadanos que están ayudando al INE o al IEG a llevar a cabo un proceso electoral. La gran mayoría fue por eso. Otras incidencias es por las sustituciones. A lo mejor no llegó el presidente, la secretaria, los escrutadores o los vocales y pues obviamente se tuvo que hacer de los primeros que estaban en fila. Obviamente son ese tipo de incidencias que se han estado desarrollando. Quien también ya se acercó a las urnas fue el morenista y candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia por el Senado, Ricardo Sheffield Padilla y él aprovechó esta plática con los medios de comunicación para denunciar que desde las 4.30 de la mañana de este domingo ha estado recibiendo llamadas telefónicas constantes en donde presuntamente vienen de integrantes de su equipo, integrantes o personas cercanas a Morena quienes están haciendo estas llamadas presuntas y al contestar solamente se escuchan gritos por lo que denunció que su teléfono estaría siendo intervenido. Escuchemos. La primera pregunta es que estamos recibiendo un grupo de personas del equipo central de Morena, alrededor de unas 100 personas estamos recibiendo una llamada cada 20 segundos donde aparentemente me habla Irma Leticia, la candidata de Irapuato me habla Ricardo Gómez Escalante, Vanessa, Gabriela Echeverría, Diego Sandoval o sea gente del equipo, según esto. Las llamadas empezaron a las 4.30 de la mañana y no paran tan duro, dale, duro, dale, duro, dale. Finalmente quien también acudió a las urnas a votar y platicó con nosotros fue el exgobernador Miguel Márquez Márquez quien ahora es candidato al Senado también de parte del Partido Acción Nacional y él hizo un llamado a todos los participantes en esta contienda electoral a que respeten la decisión de los ciudadanos y acepten la resolución o los resultados de esta jornada electoral. Él dijo también que ha sido, según lo que ha observado una buena jornada en donde la participación ciudadana ha sido bastante amplia. Escuchemos a Miguel Márquez Márquez. Yo siempre he dicho que soy demócrata soy demócrata y en la vida realmente ahora en el tema electoral pues se gana y se pierde y hay que respetar la decisión de los ciudadanos siempre y cuando esté obviamente apegada a derecho y que se hagan las cosas como deben de ser y sin ningún problema yo soy demócrata y con toda la tranquilidad respetar el veredicto ciudadano sea cual fuera sea cual fuera indudablemente lo vamos a respetar obviamente uno juega uno participa para ganar les recuerdo que pueden seguir nuestra transmisión especial aquí en zonafranca.mx las casillas están casi a punto de cerrar a las seis de la tarde es la hora límite para poder ejercer este derecho y obligación al voto y vamos a estar informándoles todo lo que esté ocurriendo en cuanto a incidencias en cuanto a primeros resultados los conteos y también invitarles a que entren a nuestro micrositio en unas horas más ser habilitado para que puedan consultar el PREP que es donde se van dando los resultados o este conteo rápido minuto a minuto por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato seguimos en esta transmisión y los invitamos a que sigan nuestro contenido en zonafranca.mx